Música Que tal viajeros independientes Bienvenidos a un nuevo video de Mundo por Descubrir Hoy ya no nos hemos despertado en Ho Chi Minh Pero hemos cogido un autobús Porque vamos a hacer un tour completito De dos días en el Delta en el Mekong Estamos super ilusionados Porque vamos a hacer un montón de cosas Montón de cosas viajeros Vamos a visitar bastantes lugares de fábricas De cositas al chamano como miel por ejemplo Como tema de cocodrilo De caramelos de coco Cositas muy curiosas Vamos a hacer la actividad típica De los canales del Mekong subidos en una embarcación Vamos a hacer un homestay En una casita familiar Estamos con unas ganas tremendas No os penséis que hemos dormido aquí ni nada En este lugar hemos hecho la paradita Para ir al lavabo y desayunar Y os lo enseñamos Os queríamos hacer aquí la presentación Y ya empezamos la aventura No os perdáis nada Así que viajeros bienvenidos al Mekong Primera parada viajeros de Medientes Estamos en uno de los municipios más principales De aquí del Delta en el Mekong En el Mekong Y nos hemos parado en la pagoda de Bin Trang Es una pagoda realmente espectacular Y en segundo lugar por el Puda Gigante Que vamos a ver ahora Ya lo veréis Así que viajeros a la aventura de visitar la pagoda Pues estamos quedando maravillados Viajeros de Medientes No recuerdo si os lo habíamos dicho Pero si no os lo vuelvo a decir ahora Es que es el templo principal Y el más bonito y el más trabajado De toda la zona del Delta del Mekong Que es el sur del país de Bin Trang O sea que no hablamos de cualquier templo No y además es que Pues podéis entrar al interior Y tiene varios recintos Son súper bonitos Y la Diana tiene suerte por una cosa Sí porque ahora ya las mujeres podemos entrar Ante las mujeres no Y la última de las sorpresas que aguarda el templo Justo antes de irse Es que tiene tres Budas gigantes en su exterior Uno de ellos como está Uno es estar recostado Es decir inclinado El otro es el Buda gordito El de darme platita Y el otro Y ese está sentadito Y el otro que lo tenemos justo ahora enfrente Está de pie Así que viajeros de verdad Que es un templo que tenéis que venir a ver Si vuestro turno lo incluye Haced lo que lo incluya Buscar otro Porque de verdad que es muy muy chulo Vale la pena ¿Cómo veis viajeros dependientes detrás? ¿Tenemos algo aquí y decir eso? Pues que ya estamos en el río Mekong ¡Qué maravilla de río! Es realmente enorme Y aquí vamos a estar un bastante rato En una barca Porque vamos a conocer Lo que se conoce como las Four Islas Aquí hay cuatro islas Y en algunas de las islas Vamos a parar para ver Lo que os hemos dicho De las abejas y la miel Para ver lo de los dulces de coco Con lo cual empieza ahora ya sí La aventura original Original De lo que es el Delta del Mekong ¿Eh viajeros? Mira que contentos estamos Ya estamos subidos en el barco Ya hemos cogido un buen asiento Que es muy importante Para que no nos apique ni algo Y nadie se le ponga delante Porque tenemos un auspicio del río Mekong Que vamos a disfrutar Aquí en Parejita Como un plan romano A tope viajeros Y después de este trayecto Viajeros independientes en barco Hemos llegado a la primera parada Que es la primera isla Donde vamos a hacer un poquito de circuito De los diferentes lugares Que comentamos antes al principio Y la primera parada De todas que vamos a hacer Aquí dentro de la isla Es probar La miel Viajeros independientes Vamos a probar la miel Nos van a servir un té Con miel y limón Y cositas hechas con miel También Lo vamos a probar Y vamos a ver Si vamos a ver Si vemos las abejas o no Porque no lo tenemos muy claro Y la verdad que no salió bien No, haría mucha ilusión Bueno viajeros Parece que el desayuno este No se ha acabado Nos hemos adentrado en otro lugar Un poquito diferente Y nos van a servir Bueno, ya nos han servido Lo vais a ver ahora Nos van a servir Una de variedad de frutas Bastante buena Y después Con que nos acompañan las frutas Pues es la música tradicional Así que viajeros Todo lo que vais a oír ahora De música de fondo Es en directo En vivo y en directo Llega el momento viajeros De hacer pues probablemente La experiencia que más ganas Le teníamos Del día de hoy Y de mañana Que es Pues subirnos en el bote pequeñito Para navegar por dentro De los canales Los canales del Mekong Viajeros Dependientes Que los sigue teniendo Que es verdad Que se ha vuelto algo turístico Pero estamos con muchísimas ganas Y lo incluyo en este tour Con lo cual No vamos a hacer más Que subirnos Pues aquí estamos ya viajeros Surcando los canales del Mekong Hay que decir que Hay mucho bote Mucha gente Pero eso no le quita especialidad al lugar Este es súper bonito Tenéis que hacerlo así o así Así que viajeros Seguiremos disfrutando Otro ratito más Viajeros Ya podemos decir aquello de Pues ya puedo tachar una cosa De esas de la lista 20 cosas que hacer antes de morirle Pues ya he navegado Por los canales del Mekong Es que es todo súper idéntico El sonido Lo que vemos Aunque no sea súper súper largo Es un paseo increíble Muy bonito De verdad viajeros Muy recomendable Esto de ir en barquita Esto de ir en barquita Es toda una técnica Porque aquí van dos remeros Uno delante y otro detrás de la barca Que anda, que no reman rápido Y súper fuerte Y además se pueden subir Entre cuatro y cinco personas Más o menos Y hay que decir que son mujeres Sí, las que reman Son mujeres casi todas Y nosotros vamos El Raúl y yo Y una familia Con una niñita pequeñita Estamos pasándonos súper bien Ahora vamos a seguir viendo las tomas Porque esto queda para ratito Llega el momento de parar a comer Viajeros de Petite Espero pasar algo rapidito Porque ya veréis que la comida es muy sencilla Sí, pero bueno Las raciones están bien Sí, las raciones están bien Y de ahí que oímos De aquí hoy vamos a ver Una de las partes que a mí más me gustan Sobre todo por el olor y el sabor Y es que vamos a ver Cómo hacen los caramelos de coco Eso es, hacen caramelos de coco Viajeros independientes Y además hechos a mano O sea, no sabemos Si nos van a enseñar el proceso El resultado Yo lo que sí que quiero Es que me den de taste Tastar, tastar Comer mucho Probar seguro Así que viajeros Preparados Porque llega el momento Más dulce de todos ¿Qué te ha parecido, Diana, el proceso? Muy interesante Y está muy rico Sí, hay que decir Que hoy en día Se hace parcialmente a mano Por ejemplo Todo lo que es el triturado Y la extracción del coco Ya no se hace a mano Sino que se hace en máquina Pero el envasado La masa y todo eso Prácticamente se hace a mano todavía O sea, es una pasada Voy a trabajar Y que está muy bueno Está muy bueno Lo estamos probando Te nota, ¿no? Otra paradita Viajeros dependientes En la zona esta de comer Y hemos visto Lo que supuesta es Una granja de cocodrilos Una cocodriles farm Entonces Si es una granja Y los usan Para comer Y para pieles Ya sabéis Que nosotros En principio No tenemos problema Porque es como Si hubiera una granja De pollos De patos O de cerdos Entonces entendemos Que sea así Sí, es un animal Que aquí ellos consumen De manera habitual Pero no sabemos Aquí exactamente Si es así Hay que decir Que es bastante impresionante Son cocodrilos De tamaño pequeño Medio Más o menos Y hay unas personas Que parece como Que les dan de comer Y les retiran la comida Para que veamos Como salen del agua Y para jugar Un poquito con ellos Entonces Esa parte Es la que no nos acaba De convencer del todo Pero bueno Os lo enseñamos Para que veáis Que veis vosotros Dejadnos las opiniones Os cortamos brevemente Viajeros independientes Ya habéis visto Que hemos vuelto Como en el barco Hemos hecho unas dos Horitas y media En autobús Hasta llegar a Cantón Cantón Que es la población Principal de todo De Time Mekong Y de ahí Nos han dejado Y hemos cogido un bote Durante casi media hora En plena noche Como veis Y hemos llegado A nuestro homestay Que hay que decir Que es un homestay Diferente a lo habitual O sea ¿En qué consiste? Consiste Que es una casa Pero una señora Que tiene unas habitaciones Súper bonitas Cuatro, cinco Sí, como bungaló Y bueno Pues aquí vamos a estar Así que os vamos a enseñar La habitación Nos enseñamos las dependencias Y de ahí ya cenaremos Porque hay que cenar también Pues ya estamos aquí Viajeros independientes Metidos en el nido Sin hacer mucho ruido Porque son las diez y media Por ahí de la noche Pero es que sabéis Mañana nos tenemos que levantar A las cinco de la mañana Demasiado pronto Eso es Así que viajeros independientes Ya vamos a descansar Ha sido un día fabuloso ¿Verdad? De diez De verdad Tenéis que hacer esta experiencia Porque vale la pena Lleno de actividades Ha sido desde los canales Hasta todas las fábricas De todos los tipos Y todo lo que hemos visto La verdad es que nos ha encantado Pero mañana queda plato fuerte ¿Es todo bien? Así que mañana Mañana vamos a visitar Un lugar increíble Un mercado flotante Espectacular Y alguna otra cosa Pero mañana También aprovecharemos Y enseñaremos Cómo es este alojamiento Al lado del río Y todo eso Que hoy no lo habéis podido ver Y nosotros tampoco Así que viajeros Besitos y abrazos a todo el mundo Buenas noches Y nos vemos mañana Adiós Vamos a empezar a visitar Lo que es la visita estrella De hoy Que es el Calle Rang Aparte Que ayuda Bienvenido Un mercado Y yo Lo que ya lo hubiera hecho ¡Suscríbete al canal!